Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía, no me dañen el vibe Se fue la señal, no le tengo reply Pon la mano en el sky, sube la high, high, high Go! Estamos perreando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llega everybody Legales también ilegales Como tú, nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el liquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo DJ turn it up, this here is my song Baby let's burn it up, I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit Let's start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby tú y yo bailamos Como rock, da, rock that body Go! Baby that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on let go We pop, 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 Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I do not care about other mujeres My mind is on it, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying, joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Baby, that's how we roll We gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let's go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero romper Gracias.